Bueno, ahí vamos de nuevo. Toma dos para este en vivo, a ver si ahora sí lo podemos tener al colo. Es malo Instagram con el tema de los vivos. Ahí, a ver si se unió, ahí te saludé, a ver si lo logramos. Ahí va. Cualquiera, ahí está, se activó el video, ahora sí. Por ahí no me ves vos a mí o no te veo yo a vos, pero estás. ¿Me escuchás, Colón? Ahí te escucho, ¿cómo estás, Mariana? Ahora sí, por fin, bueno, va a ser más corto. Te escucho. Ahora sí, yo también te escucho perfecto. Nos vamos a ver nosotros, pero la gente nos va a ver a los dos en este mano a mano. Dale, te veo, te escucho bien. Bueno, ahí hay algunos que recién cuando se cortó el primer intento, Martín Fernández dijo que juega con vos un uno contra uno el profe y que él te pinta la cara. ¿Vos qué decís? Ahora cuando vaya para allá te vamos a jugar con el profe, a ver qué pasa. Bueno, ahí está, ahí está la propuesta aceptada. El desafío, ya tiene un desafío el Colo. Yo que vos voy entrenando, profe Martín, te veo complicado. Bueno, Colo, contame cómo estás, sabemos que, bueno, venís de jugar, ¿cómo la pasaron anoche con todo este calor? ¿Cómo la están pasando allá en Tostado con todo este calor? Sí, está pesado el clima, sinceramente. Ayer fuimos a jugar a Bandera y también el clima era igual que acá y se sentía mucho como sofocante, así el ambiente. Pero bueno, para los dos equipos fue lo mismo, así que salió un lindo partido, se nos encapó ahí sobre lo último. Pero bueno, dimos una buena imagen con el equipo muy incompleto nosotros, contra un equipo muy bueno como es Bandera y por suerte la diferencia fue mínima y nos da una chance para jugar de local y poder sacar el partido adelante. Colo, te voy a hacer una pregunta que ya lo charlé con varios jugadores mayores y con entrenadores y que viene justo a colación un poquito de esto, ¿no? De los equipos que van teniendo problemas de lesiones, muchos que se han enfermado con dengue. ¿Qué pensás vos de esta disminución que hubo en la incorporación de las fichas mayores a la Liga Federal? Muchos entrenadores y muchos equipos se han puesto de manifiesto que les genera una complicación, sobre todo en la rotación. Sí, 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 me parece que tendría que tener más fichas para mi gusto porque también da un nivel más alto a jugar con más jugadores mayores y no tanto juveniles, por decirlo. Pero bueno, es lo que hay, tenemos que adaptarnos. Nosotros, por ejemplo, de los cinco jugadores iniciales tuvimos a Espeche, que es un jugador fundamental nuestro, con dengue no se pudo ni equipar, sinceramente. Barbieri entrenó un día y fue a jugar porque al no tener recambios te corta mucho y bueno, me parece a mí que sí, que es muy poco las fichas mayores. Bueno, Mario, sí, sabíamos de que Mario, me pareció raro no verlo en el roster, es el tercer jugador en menos de una semana de los que están jugando el Liga Federal en la zona, que cae con dengue y hay que reconocer que no es fácil, no es como, bueno, un esguince, una semana parado, hay que reactivar después. Sí, sí, ni hablar. Bueno, el otro chico nuestro también es Augusto Barbieri, estuvo hasta antes de ayer, sin entrenar nada porque lo trató muy mal también. Y bueno, ayer jugó unos minutos, pero también se siente débil, está fuera de ritmo, pero bueno, me parece que es una situación incómoda para todos los equipos porque hay varios chicos, yo también tenía dos chicos con casos, así que bueno, es lo que hablábamos recién, de las fichas te corta mucho y más, en el dengue te liquida, sinceramente. Bueno, contame un poquito por qué Tostado, uno tenía, a ver, te hemos visto pegar la vuelta hace no mucho tiempo atrás a la ciudad, vamos a empezar por el final esta historia. ¿Por qué elegiste la propuesta del CAT para jugar esta Liga Federal? Yo ya tenía a Martín Pérez que jugó conmigo en Ceres y me había hablado muy bien del club, después hablé con el entrenador cuando me llaman para venir y sinceramente me deduzco a la idea del equipo que estaban armando, conocí a varios de los chicos que había jugado en contra y me parecía un buen proyecto que tiene el club, que sé que están ordenados, que cumplen con las cosas que te las dicen y me parecía que era una buena propuesta, estaba cerca de mi casa, puedo haber seguido a ver a mi familia, tenemos un buen equipo, el club está bien ordenado y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de aceptar venir al CAT. Bueno, ahora vamos a retroceder, yo antes contaba, tengo muy grabado ese partido, creo que fue un provincial U15, no recuerdo si fue la final, pero me parece que sí, que jugaban Italiana y Villa, de un lado vos, del otro lado Lautaro López, que se jugaba acá en cancha de Italiana un tercer partido me parece que era. Un duelo muy interesante que jugaron Lautaro y vos, prácticamente, y creo que no pasó mucho tiempo y tuviste que armar las valijas siendo muy chiquito y darle un salto a un club de liga como era en ese momento Quilmes. Contanos cómo se dio toda esa historia porque realmente muchos de los que vivimos en el ambiente nos enteramos cuando vos ya estabas en Quilmes, qué pasó, cómo fue tomar la decisión siendo tan chico, ¿por qué decidiste decirle que sí a esta propuesta? Sí, bueno, ese fue el último torneo que jugó con Italiana, fue contra el regional S contra Villa, de ahí justo va Quilmes a jugar Liga de Desarrollo a Corrientes, que en ese momento se podía tener dos invitados, aparece dos o tres jugadores invitados y me hablaron. Y bueno, fui a jugar en los partidos que era contra Regata y San Martín en su momento. Me fue bien en los dos partidos o eso y me llaman para que vaya a ver si me gustaba el club y esas cosas allá en Mar del Plata. Y bueno, me fue bien en la prueba, por decirte, en el campo que me habían llevado ellos y ahí yo tomé la decisión. En ese momento lo hablé con Mauro Alessandro, yo estaba Freddy Cano también, que yo tenía la decisión ya tomada, que me iba a ir a jugar, que quería intentar ver si podía ser profesional o vivir de eso. Y bueno, mi familia me apoyó, que si estaba seguro de lo que quería hacer, que ellos me acompañaban. Y bueno, se me hizo mucho más fácil eso, así que ahí fue, no lo dudé nunca, yo siempre quise jugar, así que bueno, tuve el apoyo y por suerte se me fue dando las cosas. Y bueno, esa fue la decisión que yo tomé. Bueno, hasta acá el sueño del pibe, Colo, porque que te ve un equipo de liga mientras vos estás jugando otro tipo de torneo, que juegues liga de desarrollo, que en ese momento era una liga de desarrollo, que te vayas a un equipo de liga nacional. ¿Cómo fue, bueno, el ir, el llegar, el jugar allá, la experiencia en general? Porque creo que para muchos chicos que se empezaron a ir después de vos, porque hubo un gran éxodo, y otros que piensan en irse ahora que son muy chiquitos, creo que esta, que vos cuentes tu experiencia, la linda y la no tan linda, les puede llegar a servir. Sí, yo fui con muchas dudas, sinceramente, cómo iban a ser compañeros, cómo iba a quedar en el grupo, porque yo era muy chico también, me parece que hay que adaptarse un poco al club que vas, adaptarte a tus compañeros, tratar de hacer un buen grupo principalmente para llevarse bien el día a día, acomodarse a las cosas nuevas, porque capaz estás acostumbrado en el entrenamiento y vas a todo lo contrario, o seguís en la misma rutina, pero estás fuera de tu casa, estás lejos, me parece que hay que ser muy fuerte de la cabeza. En la agenda. A ver ahí si lo cortó. Buscar siempre. Ahí yo te escucho vos. Ah, bueno, perfecto, sí, ahora se te escucha. Con lo reciente. Sí, eso. ¿Cómo lograste que vos te apoye? ¿Cómo? ¿Cómo lograste vos? Ese apoyo, porque te fuiste a los dieciséis, quince, dieciséis. Sí, cumplí a quince ahí, ya a los días cumplí a quince, sí. Bueno, ¿cómo lograste ese apoyo, además de la familia? Sí, creo que también depende de los compañeros que te toquen, yo gracias a Dios tuve el primer año en Quilmec, unos compañeros bárbaros, yo viví en casa de familia un año y medio, y yo me hice como hermano de los chicos eso, así que eso me hizo mucho más llevadero a mí, también, tenía la posibilidad de que mi viejo, que también me lo hacía más sencillo, yo extrañaba, era obvio, pero lo podía llevar adelante, también tenés mucho tiempo entrenando, que eso te tiene la cabeza ocupada en concentrarte en el básquet, y también te hace estar fuerte, después llegás cansado y querés solamente dormir, te levantás y tenés colegio temprano, entonces ya se te va acostumbrando, y después ya se te hace una rutina constantemente, y lo vas llevando adelante. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber tomado esa decisión a esa edad? No, yo creo que no, porque era lo que sentía en el momento, yo quería ser profesional en el deporte, y bueno, tenía que hacer un sacrificio, en ese momento no había primera charata para ningún otro equipo, me parece que estaba hablando de ferada italiana, pero yo era muy chiquito todavía, así que bueno, no, yo sinceramente no me arrepiento, creo que fue el momento justo, porque era donde yo estaba creciendo, ponerle en el básquet, y bueno, yo sentía que ya estaba para dar un salto a otro club, y gracias a Dios se me dio bien, y bueno, tratando de seguir por ese camino. Bueno, ¿qué personas dentro del club, tanto en el plantel, como por ahí el cuerpo técnico, o demás, te marcaron, o pudieron darte, no sé, algún ejemplo? Porque pasa eso mucho, ¿no? A los chicos que les toca irse, y se encuentran con jugadores con mucha trayectoria, con mucha experiencia, ¿cómo era la relación con ellos siendo tan chiquito? Sí, a mí el técnico que me marcó mucho, el que hoy el técnico que tenía, que era Luis Fernández, que me cambió bastante mi forma de jugar, yo era un poco más anotador, y ahí me hice más base, base, más completo, ponerle, creo que eso me marcó mucho, que al principio me ha costado un poco, y en cuanto a los jugadores, para mí el mayor referente que tuve fue Maciel, creo que dentro, como fuera la cancha, era el que unía al grupo, lo hacía jugar, sabía cuándo dar una puteada, cuándo alentar al equipo, y son jugadores que te marcan para, cuando vos seas más grande, tratar de copiar lo que ves de los jugadores que te marcaron, la forma de entrenar también. ¿Cómo manejaste la ansiedad? Porque, a ver, vos te fuiste de acá, siendo un jugador, bueno, titular, en ese momento, yo, no, no, o sea, toda la gente que nos está viendo ahora, la que nos va a escuchar después cuando el video se cargue a YouTube, yo les cuento que en ese momento, a esa altura, en diferentes lugares y demás, estaba El Colo, estaba Lautaro López, y estaba Juan y Marcos, ellos tres animaban todos los torneos regionales del NEA, casi todos con la misma edad, por ahí un poquito más grande, creo que un año, tal vez, Lautaro, o Juan y, no recuerdo bien, pero ustedes tres eran los que iban marcando, y los tres eran base, los tres eran como, con esta característica de juego explosivo, que aunque el cuerpo no los acompañara, hacían tremendo desastre, y, ¿cómo se maneja el estar en ese lugar, a ir a un club donde uno tiene que ganarse un lugar, y que es un club de Liga Colo? Sí, creo que también es una decisión que yo, que tomo para irme aquí, fue eso, porque yo estaba, por decirlo, estaba cómodo en italiana, pero yo quería exigirme un poco más a mí mismo, ver hasta dónde me daba, y bueno, en el momento que me tocó caír, yo sabía que tenía que hacer todos los entrenamientos como si fuera el último, porque venía afuera, porque era el más chico del equipo, era nuevo, entonces tenía que exigirme, exigirme al máximo todos los entrenamientos, y creo que a la larga eso te va fortaleciendo a uno mismo, porque no podés regular nunca, y ya después te acostumbrás a hacerlo así, sin pensarlo, por decir, y bueno, la larga me dio resultado eso, el entrenar fuerte todas las semanas, y llegar al partido con más confianza, o con menos errores posible, y creo que esa es la, ¿cómo puedo decirlo?, la capacidad que tiene el jugador, me parece que tratar de entrenarse lo más fuerte posible para ganarse su puesto, y también el entrenador te permite equivocarte, porque ves que en entrenamiento te esforzás mucho. Bueno, Colo, así como hay cosas lindas, decíamos, hay cosas malas, y llegó una lesión, una lesión bastante grave, ¿cómo se maneja la cabeza?, ¿cómo se maneja el momento de la lesión?, yo he visto a muchos jugadores pasar por eso, y lo he visto como primera reacción, decir, bueno, listo, se me terminó la carrera. ¿Qué pasó para vos al momento de la lesión? Y fue un momento muy feo, creo que el más feo que me tocó, el que jugó al básquet, me parece que era un lunes, el día de la lesión, y el otro lunes arrancaba a entrenar con la liga, que se metió aquí, me tocó en la liga, y iba a hacer la base suplente, tenía la ilusión de que ya estaba en el plantel, y bueno, el primer cuarto me lesionó, y ahí se me cayó todo, y dije, bueno, es lo que debo decir, el primer momento de la lesión de si no juego mal al básquet, porque fue una lesión grave, no sabés si vas a volver, cómo vas a volver, si tenés miedo a jugar, bueno, después hice la recuperación bastante rápida, la hice bien, gracias a Dios, ahí se cortaron de hielo el club conmigo, y bueno, de a poco fui volviendo, los primeros meses me costaba mucho jugar, tenía miedo de chocar, de ir para el aro, cosas así, y de a poco me fui soltando, soltando, hasta que lo pude llevar a cabo en la lesión, y me fue, gracias a Dios, me fue acomodando bien, y ya a lo largo de la vida me fui sacando el miedo de la cabeza, que ya sabía que no tenía nada, y bueno, a jugar como iba jugando antes. ¿Qué se hace después? Porque bueno, vos decís, estuviste ahí en la ventana de ser el base suplente en la liga y demás, contanos un poco cómo continúa la carrera después, que viene después de Quilmes. Sí, bueno, en ese año Quilmes desciende de la liga, jugamos dos años de TNA, que justo nos toca la pandemia a nosotros, así que jugamos creo que cuatro o cinco meses, se para el torneo, jugamos una temporada más, que llegamos a la final de conferencia, perdemos con Villamitre por el ascenso, tenemos una temporada más de vuelta en Quilmes, la tercera, jugamos, y me salió la propuesta de ir a Tucumán, que yo sabía que era un equipo por ahí de menos nivel, pero que yo iba a tener mucho más minutos, que iba a tener otro rodaje, estaba más cerca de casa, jugaba para otra zona, y bueno, me gustó esa idea, la quería tomar el desafío, jugué ahí, y bueno, después fui a jugar a Silvina, el pre-federal, y ahora estamos acá en Santa Fe, en Tostado. ¿En algún momento te picó, yo lo digo porque he hablado con varios jugadores que se fueron, te picó ese bichito decir, me gustaría poder jugar para un club de charata, un torneo profesional? Sí, creo que con todos mis amigos, lo hablo siempre, que si en un momento juega alguien de charata, lo primero que voy a hacer es querer jugar en mi casa, estar con mi familia, con mis amigos, creo que a todos nos pasa lo mismo, sin ir muy lejos, yo lo entrené, del pre-federal pasado, yo estaba entrenando con la primera local de italiana, yo tenía todas las ilusiones de jugar, y ya estaba todo casi acordado, y bueno, fue por una cosa, la otra es que uno no termina jugando, pero pude jugar en Silvina, y jugar contra Hércules y Charata también era lindo, porque me enfrentaba a varios conocidos míos, amigos, así que sí, yo Remil querría jugar en mi pueblo, creo que todos lo haríamos lo mismo. ¿Cómo ves este tiempo? Porque bueno, vos viviste la época del TNA como hincha, de ver canchas llenas, de ser los jugadores que iban a la tribuna, que veían a los jugadores, por supuesto, profesionales, ver ahora el básquet hoy de Charata, al margen de lo que está haciendo Hércules en el pre-federal, pero una española que por ejemplo se quedó sin primera, una italiana que ha desistido varias veces de jugar, ¿cómo ves vos como jugador, y por haber estado en los clubes, esta situación? Sí, es un poco triste para mí, porque de lo que vos decís, estamos acostumbrados a que siempre hubo en básquet, en Charata, de ir a la cancha, a ver jugadores que hoy juegan a la liga, que son figuras, y para mí los dos clubes tienen los medios para hacerlo, pero bueno, por algún motivo no se lleva a cabo de entrar a los torneos, esperemos que ahora lo hagan algunos de los dos clubes, porque son grandes, tienen que estar sí o sí uno o dos en un federal, por ejemplo, porque si Hércules lo hace, quiere decir que los otros clubes pueden hacer, porque es más que nada a pulmón, y los otros clubes tienen mucho más medios para hacerlo, me parece que estaría bueno que vuelvan a jugar, que hay muchos chicos en la zona que pueden dar un nivel muy alto del torneo, bueno, para mí estaría bueno que algunos de a poco volver a jugar un pre-federal, ¿por qué no un federal? ¿Qué sensación te da de haber jugado diferentes torneos esta nueva liga federal? Vos recién nombraste la pandemia, ¿crees que la pandemia, al margen de todos los cambios que hubo en la CAV y demás, afectó un poquito los niveles de la liga? Se está cuestionando mucho el nivel de la liga, y no se habla solo de los jugadores, sino en general. ¿Qué visión tienen ustedes de los jugadores sobre el nivel del básquet argentino? Y me parece que muchos jugadores se fueron del país, también, obvio por los sueldos, me parece que eso hizo que bajen un poco el nivel, así como en la liga, como de la liga para abajo, digamos, que tienen sus cosas positivas por ahí, que empiezan a darle minuto a jugadores más chicos, pero también eso que hace que sea un torneo mucho más desprolijo por ahí, no tan táctico como era la liga hace un par de años, que había jugadores de mucho nivel, sin embargo hoy siguen haciendo diferencias, pero antes para mí tenían mucho más nivel los torneos, por ejemplo, no sé, Luca Vildosa, Eric Flor, y hoy no hay casos de ese nivel. ¿Crees que, por ejemplo, en el caso del federal, el extender esto de las fichas mayores, puede llegar a funcionar sin dejar de que los chicos tengan ese roce en la liga? Porque en teoría es lo que se busca con la reducción de las fichas mayores. Y yo creo que sí, que serían ya sus minutos, y también haría que mejore mucho más porque tenés que ganarle un puesto a un mayor, que se supone que en condiciones normales va a tener un poquito más de experiencia, otro roce, va a ser un entrenamiento mucho más fuerte porque todo compite por un puesto, me parece que lo haría mejorar al juvenil para sacarle el puesto y al mayor para no relajarse. Me parece que sí, que haría un poco más competitivo el torneo. Contame cómo fue para vos ganarte el puesto. Yo quiero que nos están viendo muchos chicos jóvenes que directamente, porque acá hubo muchos clubes, cuando digo acá no digo solo charata, digo en general, hubo muchos clubes que mandaron chicos que estaban haciendo sus primeras armas en primera en torneos de liga a jugar 10, 15, 20 minutos y decir, bueno, es para que agarren roce. ¿Cuánto pesa, cuánto juega en la cabeza esa responsabilidad y esa transición para los juveniles? Vos fuiste juvenil y te tuviste que ganar el puesto en un lugar bastante complejo, pero contanos cómo era antes ganarse el lugar para un juvenil. Sí, me parece que mucho estar fuerte la cabeza en el sentido de decir, bueno, no voy a hacerlo como en categoría que, no sé, hacer 20 puntos, por decirlo, tenés que entrar a defender 2, 3 minutos, capaz que no tocas nunca la pelota en ataque y, bueno, son derechos que te van tocando por ser juvenil que a la larga cuando vos seas mayor también vas a tener esa responsabilidad. Por ahí capaz que te dicen, bueno, este partido juega 10, tenés que marcar al mejor de ellos, pero no hacés un tiro. No te va a gustar, pero bueno, son obligaciones tenés que cumplir siendo juvenil o por ahí que ganaste tus minutos y, bueno, hay que estar duro en la cabeza porque hay partidos que no vas a jugar que pasan 5 partidos que no tocás un segundo en la cancha y tenés que seguir entrenando, estar fuerte, no vas a coñarse, tirar para adelante el equipo, apoyar en lo que se pueda. Me parece que esa es la base de 100 con juvenil para ganarte un lugar en un equipo que tenga buenos jugadores. Otra cosa, Colo, que me gustaría también que nos cuentes es esta vida que hiciste de ir y venir, de seguir buscando, de elegir, seguir siendo profesional. Te pregunto por las dudas si estás estudiando, si decidiste estudiar, cómo te llevas con los estudios. También, porque esto también es un buen mensaje. A ver, no estamos buscando dar ejemplo ni nada, sino cada uno toma una decisión, pero si vos decidiste, bueno, me dedico a esto profesional, tengo un plan B por las dudas, sobre todo después de la lesión que tuviste. ¿Te pasó eso por la cabeza? ¿Lo hablaste con la familia? Sí, sí, el estudio es fundamental porque la carrera del deportista es larga pero a la vez es muy corta porque con toda la suerte capaz que llegas hasta los 40 años y te queda la mitad de la vida y tenés que seguir haciendo cosas. Sí, yo estoy estudiando, voy a seguir con el, obvio, en paralelo al básquet, pero bueno, hay que hacer las dos cosas porque es lo que te decía, el básquet es muy corto y tenés que tener algo sí o sí por si pasa una lesión o lo que sea o capaz que el día de mañana decís, bueno, no quiero jugar a un malo básquet y tenés que tener algún título o algún emprendimiento o algo que te siga llevando adelante tu vida normal. ¿Qué estás estudiando, Colo? Estoy estudiando un poco de abogacía por mis hermanas, así que bueno, siguiendo un poco esas cosas, vamos a ver hasta cómo me va, espero que vaya bien, así que bueno, estamos en eso por ahora. ¿Y cómo regulás eso? Porque vos recién lo dijiste, hay que tener ganas después de entrenar, de jugar, de tener cierto ritmo, ¿cómo haces para dividir el tiempo, digamos? No, creo que si buscás la forma se puede porque si bien entrenás mucho durante el día, también tenés bastante hora que tenés libre y vos podés dormir en tu siesta, por decirte, nosotros entrenamos de nueve a dos a la mañana, después tenemos libre hasta las nueve de la noche, o sea, durante ese tiempo vos podés descansar y también podés estudiar, trabajar o otras cosas que elija cada jugador, ¿no? En tu caso particular, Colo, quiero también esta mirada porque otro de los temas que se habló mucho fue justamente de la generación que ustedes integraron con Lautaro, con Juani, muchos otros jugadores a nivel nacional, se habló como que esa generación quedó en el olvido, la generación 99-2000, como que quedó en el olvido a la hora de seguir apoyándola para que sean justamente los protagonistas de esta liga de básquet, de las selecciones, ¿crees que es tan así que hubo como un olvido de parte de esta generación de ustedes que marcó tanto? Porque realmente yo pienso, después de la generación dorada, ¿de qué generación se habló o había muchas perspectiva o objetivos era la de ustedes? ¿Crees que pasó un poco eso? Sí, me parece que fue como fue una temporada que siguieron los argentinos de clubes, de selecciones que ahí son que la gente se ilusione creo yo con esa camada, después va la selección argentina y también le va dentro de todo bien y a la larga lo que voy a decir no sé cuál fue el motivo se empezó a dejar de lado por decirlo a dejar de lado a esa camada y no se le dio mucho más información ni a esa camada ni a ninguna de la selección informativa y no sé el motivo cuál habrá sido pero bueno me parece que sí que fue quedando un poco atrás la generación del 99 del 2000 ¿Cómo ves ahora a los chicos nuevos? ¿Viste algo de la selección de las categorías nuevas? ¿Cómo ves la forma en que se está trabajando en formativas con este contraste con lo que vivieron ustedes y con lo que se está haciendo ahora? Sí parece que están haciendo un buen laburo en cuanto a la formación de los jugadores pero por ahí me parece que están apurando un poco al metrón en la mayor para mi forma de ver hay jugadores de liga que por ahí están un poco más capacitados por ejemplo para jugar con los mayores pero bueno por algo están haciendo deben tener otra visión no quiero decir que esté bien ni mal pero bueno esperemos que le sigan dando importancia a la formación de los jugadores me parece que en Argentina hay muchísimos chicos con un futuro gigante así que bueno que le sigan metiendo al entrenamiento a esos jugadores y que el día de mañana cuando ya de campazo bueno puede decir bueno va a jugar Juan y Marco y te va a llevar el partido adelante o así o cualquier jugador que siempre tengamos uno o dos que sean que hagan mucha diferencia y cómo ves el básquet de Chaco ahora bueno ahora estás no estás muy lejos estás acá en Tostado que no es muy lejos Tostado como que ya forma parte de nuestra de nuestra región por la cantidad de enfrentamientos de jugadores que han jugado y demás pero cómo ves el básquet chaqueño en general en cuanto a la competencia sobre todas las épocas insisto en las que vos te fuiste formando acá me parece que siempre tiene buen básquet Chaco por equipo siempre hay uno o dos chicos que hacen mucha diferencia para mi forma de ver hindú siempre es el protagonista en todas las categorías además el pre-federal siempre tiene buen equipo me parece que tiene un ADN de Milton perdón de Ramiro que todos sus equipos juegan igual no importa cuáles sean los jugadores y son competitivos contra todos por ejemplo juegan contra Tokio juegan contra Corrientes y juegan a su manera y siempre complican a todo el equipo te ganan me parece que eso demuestra que en Chaco siempre hay buen básquet o salen jugadores de ahí y también llevan su nivel de otro lado y eso habla muy bien también de los entrenadores que tenemos en Charata en Resistencia en Villángela eso para mí habla muy bien de los entrenadores también de Chaco ¿y cómo ves esta región en Sudeste Chaqueño que sin lugar a dudas llegó a ser una asociación muy fuerte como dijiste con tantos equipos de toda la zona ¿crees que puede mejorar? ¿cómo ves esa competencia? insisto siempre comparando lo que fue la época en que te tocó jugar acá y después hoy verlo desde afuera me parece que en eso por ahí bajó un poquito el nivel también me parece que está medio desorganizada la asociación nuestra del Sudeste por ejemplo me acuerdo cuando estaba Vasallos había interasociativo de selecciones que eso da mucho nivel también al torneo todos se mejoraban en el entrenamiento día a día para estar en la selección y eso levantaba sí o sí a los jugadores y al no estar más eso me parece que por ahí los jugadores se relajan un poco o también que los clubes no tengan primera desinflan mucho a las inferiores se quieren en otros clubes que es remilentendible porque todos queremos jugar así que me parece que en ese sentido bajó un poco el nivel de la competencia en Charata por ejemplo Charata Las Preñas en ese sentido para mí Colo bueno ¿cómo ves? ahora está jugando con el CAT en la Liga Federal ¿cómo ves un poquito más allá? yo sé que ustedes me van a decir pero bueno Mariana recién va a la cuarta quinta fecha pero yo sé que ustedes dependen mucho lamentablemente porque son las reglas del juego de ir teniendo otros planes de ir viendo ¿te entusiasmaría? si no se da la posibilidad con el CAT jugar un poquito más alto jugar una Liga Federal quizás ¿está en tus planes? sí yo sinceramente estoy muy cómodo acá pero sí si por ahí sale una propuesta que me llama la atención o como decirlo a más la voy a pensar hoy sinceramente estoy pensando en dar lo mejor acá tratar de apoyar a lo que más juega el equipo y tratar de cumplir los objetivos nuestros que es pasar de ronda y bueno ir viendo hasta dónde podemos llegar me parece que tenemos con qué hacerlo y bueno estar tranquilo no quiero pensar mucho más allá del torneo por decirlo así porque se te va a la cabeza que ya me pasó eso cuando era un poco más chico y estoy tratando de no irme de dónde estoy ahora de enfocarme siempre en el equipo y bueno cuando termine el torneo se verá que hay un tomo pero sí por ahí para otra categoría sí la pensaría bueno y ya pasando un poco más a lo que es la vida por ahí ¿qué consejo le darías a los chicos más chiquitos Colo fuiste uno de los primeros jugadores que emigró siendo muy pequeño que te fuiste de acá del lugar que te fuiste lejos de tu familia tus amigos tuviste que seguir la escuela en otro lado y demás ¿qué consejo le daría a todos estos jugadores que tanto bueno como en Hércules en Hindú y en otros clubes que aunque no estén jugando al federal están y tienen esa potencialidad de seguir ¿qué consejo les daría si les llega a ellos también la oferta de poder irse o en general el hecho de poder seguir creciendo? Sí para mí está en el día a día querer mejorarse a uno mismo entrenar siempre al máximo escuchar lo que te digan los entrenadores por ahí bueno estás de acuerdo con lo que te están diciendo pero si te están diciendo o te rompen los huevos constantemente para que vos mejores porque te ven algo que vos podés llegar a mejorar o que podés explotar mucho más y para mí es eso mucho entrenamiento dedicarle muchas horas al básquet convencerse de lo que querés hacer por ahí lo querés hacer para divertirte también tenés que divertirte pero pensar en el equipo porque la mayoría de los jugadores quieren ganar y me parece que tenés que estar enfocado siempre en eso en ayudar al equipo estar positivo tratar de ser buen compañero cuando las cosas no salgan por ahí tratar de poner la cara por decirte así y más que nada el entrenamiento y estar fuerte de la cabeza esto que decís esto último que decís de estar fuerte de la cabeza lo repetiste varias veces crees que hoy por ejemplo así como en su momento era re importante el gimnasio en su momento también lo fue la nutrición ¿qué rol juega que un jugador trabaje como trabaja sus músculos o trabaja la parte técnica trabaje un poco las emociones la mente? Sí yo creo que es fundamental cuando estás bien de la cabeza estás positivo te salen las cosas ves ves todo de una manera mejor y si estás débil que al primer reproche de un compañero o de un entrenador te bajoneás te va a tirar para atrás baja tu rendimiento obviamente bajar del equipo me parece que la psicología deportiva también está dando una mano muy grande en eso que la mayoría de los jugadores lo hacen porque no es fácil no sé tener partidos tres o cuatro partidos seguidos y perdés dos y al tercero va desanimado entonces ya tenés que ahí es donde digo yo que tenés que estar fuerte porque tenés revancha constantemente y si se pierde bueno tenés que ya está ya pasó seguir intentando entrenar mejorarlo y siempre estar positivo y hacer lo que haga falta para el equipo bueno Colo sé que tenés que descansar porque mañana entrenan porque se viene una semana intensa con mucho calor además todavía pero me gustaría que para cerrar digas ¿qué es lo que más extrañas cuando estás lejos de Charata? y sinceramente extraño extraño muchas cosas a Charata más que nada a mi viejo a mi hermana y también a la gente a mi amigo o ir al club me parece que hay pocos lugares que sea tan así que los clubes sean tan familieros como somos en Charata que vos sabés que en la semana una o dos veces se come todo el equipo salen juntos y que también hay que disfrutar eso porque una vez que pasás el personalismo ya se corta bastante eso y eso es lo que yo lo que yo extraño de Charata bueno Colo te agradezco un montón que realmente nos haya dado unos minutos hace un montón que no hablamos seguramente cuando vengas para acá vamos a seguir charlando pero también que cuentes cómo fue tu experiencia de haberte ido tan chiquito de Charata y de haber hecho este camino en el básquet bueno muchas gracias a vos Mariana por la nota siempre está apoyando a todos los deportes especialmente al básquet yo siempre digo eso y me parece que es fundamental que se le dé difusión más a un torneo así que importante como el federal agradecerte eso y bueno muchas gracias por la nota bueno acá ya tenés por lo menos no sé la familia que te va a permitir pero por lo menos Fernández te está esperando para el uno contra uno y un tal Beto Maluc también me dijo que está esperando ahí para para hacer una competencia de triples ahí se le va a jugar a Malú vamos a jugar ahora el miércoles vamos a ver qué pasa ahí tenés la revancha bueno Colo muchas gracias y nos estamos viendo dale un abrazo Morena muchas gracias bueno nos despedimos nosotros ahí estaba Colo Esquidelqui quería contar y quería charlar con él después de tanto tiempo insisto él se fue acá a los 15 nunca más lo pude volver a entrevistar al Colo y bueno nos permite la tecnología se van a enfrentar el Cat y Hércules en la próxima fecha así que ahí lo vamos a ver también jugar y cuando venga Charata seguramente los despido y nos veremos en la próxima nota vamos a ver con quién